Voy a contar una historia, que hablo y el alazán Dos caballitos muy finos, corrieron en Mazatlán Hicieron grandes apuestas, y nadie pudo ganar Hicieron varios intentos, siempre salían empatados El diablo era de la cruz, y el alazán del dorado El diablo quería quitarle, al alazán lo apareció Devolvieron las apuestas, no hubo ningún ganador Alguien no quedó conforme, y le dijo al corredor Vamos a hacer otro intento, tiene que haber perdido Va de nuevo la carrera, todos salen disparados Otra vez la misma historia, los dos venían empatados Pero una trampa le hicieron, al alazán del dorado Y sucedió una tragedia, alguien quería ganar Hirieron al corredor, y también al alazán Heridos siguen corriendo, y volvieron a empatar